Hola, soy Ana Romero, soy de la Ciudad de México y soy la directora ejecutiva de una organización no gubernamental llamada Presencia Ciudadana Mexicana y colaboramos muy de cerca con el Ministerio de Medio Ambiente. Soy miembro de Two Degrees, es una plataforma y una herramienta de comunicación muy eficiente. He encontrado muchas respuestas a preguntas que tengo en especial al área de negocios. Me ha permitido transmitir esta información como convocatorias sobre diferentes temas, puede ser desde agua o manejo de residuos, a diferentes colegas, lo cual es muy bueno para nosotros. Adiós. Gracias, gracias.